Para allá creo que los dejaste No hombre, ahí están, ahí están, ahí están Pesca, ahí pesca Se te va a ir, se te va a ir viejo No se te va a ir, te va a romper Mira que mancha de quinoa Ahora está haciendo diseño que es la lancha de aquel de ahí Chula de tiro Ah Nada Un ratón, eh Un ratón pequeño Que mancha si no de ahí Pero qué, vamos a hacer la destina Galera de la orillita Chulada te tiro, chulada No Estamos acá en Timbera, Javier Claro Si, ahorita está bien raro ¿Viste? ¿Viste, no? Mira cómo está la leche arriba ¿Viste? Chulada, retira. Haceme acá el producto, no quiere salir. ¿Viste? 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 Es que hay en la orilla que da la bola ahorita. Se ha corrido, ahí está el pescado. Ahí está, ahí está, se pesca, se pesca. Ahí es. Ahí pesca, ahí pesca. Pámpanos, crocajón. Está chulo, el pámpano. ¿Viste? Está chulo, el pámpano. Está chulo. El que brincoje. Se miraba un gran montón. Pero como estos pámpanos son muy viento. Se miraba un gran montón. Y son los dos. Los dos son. Pero es esta chulo, el de abajo. Está chulo. Y esa, miña. Y por afuera. Y por afuera. Y por afuera, venía, ¿no? Sí. Chulada de papalueces. No me vi engañado. No. Ahí está. Chulada. Qué buena. Ya hacía tan lujo ya. Sí. Mira esa chiquita. Es tan grande. Es tan chulo. Tan chulo. Sí. Este es el otro. Pampanito. Ahí está la pesca. Cabalitos. Me puso la espina en el dedo. Un poco salida. Yo pensé que era un poco. Así pese yo también, gente. No, no, no. Para cacholas, el pámpano. No. Pero un día por el pollón. No, no. No, 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 no. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Dale, no te va a caer un tumbo en el pecho Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sacalo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un pez! Pero la que andaba era macha chimbera ¿Qué es? ¿Qué es? Primera vez que miramos esto ¿Es pez extraño? ¡Sí hay pesca! ¡Es pez! ¡Qué pescado! Pero es que es la que se vieron por el chimbera ¿No? ¡No! como el magneto no hombre, así bajaron de la mancha, así de la orillita no, te hay que llevarlo yo ya lo agarre chulada de pescado chulada pero a ver que será mira como hay un maletón el maletón también viene a la atarraya que pescado que pescadote si chulada de pescadote no hombre que pescadote había visto que así bajaron en la orillita así de el movimiento vos tenés que para allá la dejaste ahí estaba chulada a ver que será a ver que clase de pescadote yo primera vez que miro una vez si pero mira no chulada de pesca chulada de pesca pero se te maletó toda la atarraya no habíamos agarrado nada nada solo dos pampanitos nada más si 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 hasta ahorita que ya veníamos de regreso no no ahí estoy aquí miramos bien raro o sábado no 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 es sábado a ver a ver a ver que será sábado como que será si sábado eh sábado eh sábado eh sábado eh si lo vas a ver sábado eh aquello de lo que encontramos aquí a ver a ver ajá sábado eh la alegría te ves así no no bueno lo vamos a liberar un sábado eh chulada habéis caído en la atarraya habéis caído en el sábado en la atarraya ahí es si hay pesca si hay pesca pesca y liberación también ahí está ese fue un sábado eh un sábado eh sabes por qué por los grandes ojos ajá una chupilla ya pero yo pensé que chimeras eran las que habían pegado cuando vi el desparpajo hubiera sido el de Briancha si el chupilla el gran chupilla pero si las que vi yo fueron chimeras ahí en la orilla si hay pesca no pero yo cuando viste la silla robarlo eh dije yo yo pensé que estoy sin verles yo pego porque y yo que les coge la atarraya es que hay maletón que está aplomada un sábado un sábado un sábado es porque aquel era bien grueso la cola ajá agarramos un sábado un sábado un sábado un sábado un sábado un sábado pero si volería antes y hubiera muerto el viento ajá pero no son tan bravos pa ah porque nos rompió ah no porque es tan chiquito es así la verdad uno es así como aquel que agarramos acá abajo ajá es así y después yo te dije la dejaste esparallate fue el espalpado pensé que la habías puesto a la monchichimbera no había sido el gran sábado agarrado seguimos con los dos pámpanos seguimos con los dos pámpanos está calmada la pesca ya buscaba la salida y salía el sábado y salía el sábado y salía el sábado porque acá no me quiere salir nada ahorita casi que es el sábado que chulo que chulo yo te lo vi en Pequenebrianche la lengua de la ruta se hace ya la que pasa la que raya te la Nokia me fue hoy 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 Gracias por ver el video.